Mal ya, digo que se enojaron con ti. Se enojaron, yo voy a ir a ver allá como, voy a ir allá, mala onda. Está girando la Natalia, pues. No, no, está perdiendo, está hirviéndose, está hirviéndose. Jugaron con, bueno, jugamos, hasta yo me incluyo, porque hasta yo me... Porque jugaron con sus sentimientos, fue yo a ser ahí emocionada con su moto, digamos así, pero no era así. Yo siempre había querido una beija así. Y yo me emocioné bastante, la verdad. Ah, es que... No se hubiera emocionada, porque tanto... Yo creo que todos, pues, cuando deseamos algo, o hemos querido algo, este, siempre, cuando es algo así, pues, uno se emociona bastante. Y, pues, que le digan que es una broma. Sí, imagínese usted. Yo vieja emocionada. Sí, de los tres fue de misa y de Sergio. De los tres, porque hasta yo me apunté para grabar. Se fueron porque, qué malo, porque imagínese qué hicieron con la... Es como que ustedes estuvieron malos con sus sentimientos. Algo que él siempre ha querido, es que alguien venga de broma y le diga, mira, es tuyo. Ay, yo soy, se va a sentir bien, se va a emocionar. Por un ejemplo, no lo hubieran hecho con la neta y lo hubieran hecho con vos. ¿Cómo te hubieras puesto vos? Es cierto. Oye, por lo último, ya hubieran dicho que es un balón. Pero sé que en él, ¿aún es su moto? Sí, ya que ahorita ya, gracias a Dios, ya aprendió nada. No. 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 Como les dije, aunque sea un dulce que les regalen a uno, no siempre es emoción. Es cierto. No siempre es feliz, pero ya una cosa así, pues es más la emoción. Sí, mayormente por una moto, usted imagínese quién. Y delante de ella vino el muchacho a traer la moto, pues ella emocionada con que era de ella y pues no era así. Más le partió el corazón que delante de ella se llevaron la moto. Se la llevó. Y él no pudo hacer nada, pues, ¿por qué? Porque obviamente era el muchacho. Y a él no pudo hacer nada ahí, ¿por qué? No es cierto. O sea, también yo pensé que era él, porque sí, la verdad, la moto no está... Estaba bonita. Sí, está bonita. Sí, porque como ella salta, pues, a la ley. La minata estaba en su colazo, ¿era ella? Sí, Norma se dio un colazo. ¿Hasta yo me monté? ¿Hasta yo me monté? Yo decía, yo le lléveselo para su casa. Pero es que le va a ser mi sangre. Sí, es montante. Sí. Y ella pensando, por ejemplo, estar así pidiendo el jalón al día a día a una persona es una molestia por estar dando a la otra persona. Sí, porque tal vez la otra persona no se lo quiere decir, pero él pone en su corazón y, ah, ya me cansé de llevarlo. Sí, Pio, si él pasa todos los días por su casa a esperarla, si en caso ella no está terminada de estar lista, ella tiene que esperar el día después. Y de tanto estar esperando, no, sinceramente se desespera. Porque me dice, yo a veces le he dicho a usted, ah, a ver, me cae mal esperar a él, dice así, él no está listo, dice, ¿ya vio? Sí, eso es lo que usted tiene de repente. Cuando Sergio pasa de ir por tu casa, entonces no estás listo, ¿verdad? No, él lo pasa por mi casa y ahí yo salgo a la calle. No, pero quiero decir, me aburro de tanto esperanza en la calle, entonces no quiero tener eso en su casa. Ah, sí, eso sí. Cuando lo haga, tal vez a ella, ¿no? Sí, yo a lo mejor estoy de repente, pero ahora sí, me lo haga. Ah, ya, ya. Ah, sí, porque yo no entendía. Es una cosa que me emocioné más, ¿verdad? Porque como Elías pasa por mi casa ahí en la calle, pero como a veces igual no nos va a tocar todos los días juntos, pues, llegar al mismo lugar, entonces. O tal vez a uno le dicen una hora y... Ah, y a otro, otra hora. Ah, igual para la salida, a veces ya sale después que yo, también sale antes que yo, entonces. Y como no están en el mismo grupo, pues, Elías ya se quedó allá en la calle de Mateo, ahorita. Qué bueno que se están yendo a reunir todos juntos, pero ese Elías llega allá con nosotros. Si no le tocara, ¿qué...? Sin eso... Hay días que Elías sí llega ahí, ni se asoma ahí donde hizo. Si ya ella confía en Elías y Elías está en otro lugar ya. Es cierto. Pero... Sinceramente, aunque no nos hicieron a nosotros, pero ante a nosotras nos dolieron porque somos mujeres también y... No es bueno hacer ese tipo de... ¿Verdad que sí? Sí, porque así como uno puede... A veces uno no reacciona a todas las personas de la misma manera, que si yo hubiera reaccionado de una forma mala, hasta nos hubiera maltratado, no sé, va. Es cierto. O sea, personas que reaccionan... O tal vez incluso hasta un... Me avergonzaba, me dio vergüenza porque la verdad yo bien emocionada, estaba dando las gracias y hasta me monté en la moto y para que... Y Sergio, más o menos, me dio vergüenza, aplauso, 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 aplauso. Sí, el Sergio acarro. Sí, el Sergio acarro. De ahí después, para que ya un muchacho otra vez empiece a reír, burlándose de ella. Sí, más bien, como si una burla le querían hacer a ella, que sinceramente fue mala, ¿verdad? Sí. No, 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 no se hace, pues no se... No está bien, ¿verdad? Porque... Así que ella, desde que le dijeron, que la moto era para él, se alegró. Ay, de un solo que le digan a uno, mira, con que llegue la persona, esa no es tú. Ay, Dios. No se chivean, porque más de que como... Ella es sin nuevo al entrar, no los conoce, puede estar, se sintió también. Sí. Porque desde la casa le taparon los ojos, pues, y desde ese ratito se emocionó, ¿eh? ¿Para qué se emocionó? Desde un ratito de la nace fue toda la noche. Sí, pero cuando ya le tapan los ojos a uno, uno sabe que es un regalo o algo así, o una noticia que le van a dar a uno. Pero uno sabe, va, que es para uno. Pero ya hacía. Es diferente. Entonces, porque al menos cuando es así, uno tiene esa emoción de que va a ver algo o le van a decir algo. Es cierto que, pero, así que ya veo que, como, bueno, tampoco se lo puedo decir de una manera que es toda una broma para que se vaya adaptando a, que nosotros hacemos ese tipo de broma, ¿verdad? Pero siento que esta vez como que se nos pasó un poco la mano, dijo ella. Incluso. Sí, pero incluso las patojas saben que igual así hemos hecho broma, la norma, la Mari. Pero nosotros no sabíamos nada. Eso sí, también. Ustedes lo pueden tomar así, es una simple broma y ya pasó. Sí, pero la broma siempre es cierto. Cierto, porque ustedes no estaban, pues tampoco no pueden decir, sí, mire, tiene razón. Imagínate ese día, imagínate, por eso cuando le dieron la cuenta a la Marisol, eso sí fue real. Imagínate, hasta ella se desmayó por la emoción que tuvo. O tal vez, Mari, te hubieran dicho, Mari, no, y vos hasta te desmayó. Imagínate, hubiera llorado, pues, del gran coraje. Porque me dijeron, no estuve, ay, no. Y ella está en alegría, está, se desmayó, ¿sí? Ajá. Imagínate. Sí, se emociona bastante. Se emociona. Ella, pues, ya pasó por eso, ya sabe cómo es la emoción que le da a uno. Sí, sí. De que alinear, de que alinear, pues, sí. Comienza la noche en que por un chicle, por algo, se emociona una hora, no digamos. Una moto, ¿a Norma? Una moto. Norma, igual, digamos, que te pusieran en el lugar de Nati, que te hagan una broma así, Norma, ¿cómo reaccionarías vos? Hasta hubieras llorado de la gran cólera que hubieras tenido. ¿Tú hubieras llorado de la cólera, no, no? Sí, porque imagínate, es un gran enojo que te jugaron con uno con tus sentimientos. ¿Por qué? Porque te caes peligros, no, no, es tuyo. Mala onda, pues. Hubieras llorado en el lugar de Nati, pues, hasta hubiera llorado yo, pero de la gran cólera, no, de la... Sí, porque yo hasta ya lloraba de la emoción, porque yo no soy tanto de... De llorar, ajá. Pero ya lloraba yo de la emoción, de ver la moto. Sí, o sea. Y yo no sé de emocionar como algo así. Pero lamentablemente eso fue al final. Así que le estaban notando y diciendo felicidades, pues, ahorita le hicimos los sentimientos, porque no fue real, no fue real. Sí, sí, no, no. Igual que felicidades para muchos dueños de la moto, también la verdad es que es un gran logro uno comprarse un otro. Sí, usted decía. Sí, todas formas tiene uno, es como trabajar y... Y algún día, pues, va a llegar mi momento de... Es cierto. Así que en cualquier momento, pues, puede llegar la... Sí. Ajá, hay que confiar en Dios. Primero día, tal vez, para ver un voluntario, va a que nos regale una moto, bueno, para todas. Sí. Sí, porque hay personas, pues, que le toman cariño a... ¿Qué le has regalado a vos, no? Sí, gracias a Dios, a un amigo también me ha regalado lo que es el... Ah, sí. A mi amiga que le regaló el... El tocador. Su roperito y bicicleta también. Ah, está bien. Y la bicicleta sirve, porque mira, ayer... Sí, sirve, porque yo no la sentí a uno. Igual, pero también sirve. Últimamente, mi mamá dice que él está viendo inyectando, en su ticlo está ahí ya. Está bien. Y la... Y la bicicleta sirve bastante, porque... Sí, sí, me lo imaginaste. Lo único que vos te cansás, pues. Sí, sí, sí. Es solo lo más aire y que sea. Yo siento que más mejor la chica, porque uno siente que baja de peso un poquito más. Sí. Sí, sí. Si no, uno solo día vení con sueño. Imagínate, pues, mi ropero me sirve para echarle ropa. Ah, sí, tal vez lo único que suda uno. Sí, eso es lo que siente. Él es. Y la bajada, viera cómo se siente. Es bonito, pero... Ah, pero... Mira, salí ese y mi amiga me lo quedó. Ya sabe, ya sabe, ya sabe uno cuál es la emoción cuando le regalan algo a uno. Ah, sí. Se siente. No puede decir que mil disculpas, Mari, pues. No. Ni modo, hijo, no. Sí, mil disculpas. A ver, no sé a quién va, pero lo sentimos mucho por la noche. Sí, usted. Sí, realmente lo sentimos muchísimo, Nacho.